Bienvenidos un día más a Time Out, el programa de la Federación Española de Baloncesto, presentado por Finetwork. Bienvenida, Dati. Qué bien lo digo ya, eh. Ya está absolutamente automatizado. Hoy, en un día muy especial, porque contamos con una persona que es la primera vez que se va a pasar por este programa. Yo tengo muchas ganas de conocerla porque es una leyenda de la Liga Femenina Andesa. Y a ver qué nos cuentas. Sí, porque hoy vamos a contar ni más ni menos que con Leslie Knight y seguro que tiene muchas cosas que contarnos. Yo quiero hacerle varias preguntas, así que nada más, vamos a hablar con ella. Bueno, pues ya estamos con la gran Leslie Knight. Bienvenida a Time Out. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y te voy a preguntar, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Quizás un poco cansada, pero bien. La niña está bien, pero no está durmiendo mucho de momento, así que... Yo te iba a decir que si estabas un poco más relajada desde que habías dejado el baloncesto, pero al final dejas el baloncesto por ser madre que no sé qué cansa más. ¿Qué tal estos meses? Bueno, bien, porque es una cosa maravillosa, ¿no? Que todo el mundo te lo dice, pero hasta que tú lo vives no sabes muy bien cómo es. Pero ahora que está más grande, tiene ya seis meses y medio, te sonríe, hace cosas, se fija en todo. Es como, mola mucho y me lo paso en grande con ella. Pero me preguntas qué tal estoy y el otro día se lo dije a mi marido, digo, es que tengo una barbaridad de hambre. Y digo, no sé, digo, me siento que tengo más que cuando estaba jugando. Estás más cansada, más agotada. Pues agotada o dar el pecho también quema calorías, pero digo, no puede ser que un entreno seguramente estoy quemando más que dando el pecho, aunque sea todo el día y toda la noche, pero ahí vamos. Alucinante. Ahí está, hay que recordar, Leslie dejó el baloncesto hace más de un año, más o menos... El último partido, el 29 de enero, contra IDK en casa. Un poquito más. Y me dejó el baloncesto, como decía, para ser mamá. Y te quiero preguntar por esa decisión. ¿La tenías claro desde un principio? ¿Fue algo que fuiste meditando? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, es algo que yo quería, igual con mi pareja. Ya no soy tan joven, porque el otro día Bego estaba aquí y me dijo, jugadoras con más de 30 años. Pues claro. Y entonces es algo que quisimos intentarlo. Y como nunca sabes cuánto te va a costar quedarte embarazada, ni cuándo, ni muchas amigas mías, pues tardaron un año o más para quedarse. Y entonces dices, bueno, pues empezamos a intentarlo y si pasa, pasa y si no. Y entre los viajes, el Eurocap, no sé qué, yo pensé, jamás, y toma. Así que, pero era algo hablado. Con el entrenador también, con todos los sabían, los sabían ellos antes que mis propios padres. Claro, ya estaban preavisados, porque justo te retiras en Movistar Estudiantes y yo creo que todos recordamos cómo todo el mundo se volcó contigo, el equipo. ¿Cómo viviste ese momento, el anunciar que ibas a ser madre y cómo te sentiste arropada por el equipo? Ay, me voy a empezar a llorar un poco. Pues, obviamente, se lo contamos con el equipo en un entreno ahí en el círculo y todavía estaba entrenando, porque entrené, no sé, tres meses o algo así, hasta que ya no merecía la pena seguir. Y luego el día del partido, pues algo muy bonito que jamás olvidaré, no sé, no esperaba algo tan cariñoso, tan... Fue muy emotivo, yo creo que todos lo tenemos en la cabeza, porque fue increíble. Sí, fue muy bonito y luego el vídeo con mis padres y mis hermanos ahí, amigas saliendo, hablándome, me regalaron una pequeña equipación para la niña, que todavía le queda un poco grande, pero... Y todo el mundo ahí aplaudiendo y incluso el equipo de IDK y la emprendedora de IDK, pues me conoce desde hace que llegué a España, en 2009, porque estaba en Liga 2, entonces compitiendo entre nosotras 13 años y fue como, no sé, muy bonito. Oye, Leslie, desgraciadamente en el mundo del deporte no es lo mismo el esperar a un bebé y el tener un bebé para una mujer que para un hombre, al nivel de lo que estabas comentando tú ahora, ¿no? ¿En qué punto crees que estamos ahí tú que lo has vivido? ¿Pero quieres decir que está mal visto o es más difícil para una mujer luego? Eso es más difícil, sí. Sí, lo que toca, ¿no? Es muchísimo más difícil seguir con tu carrera, bueno, quizás a las alturas que estoy yo un poco más mayor, pero estamos viendo mujeres en la WWA, por ejemplo, y también la jugadora de Sparrow Girona que acaba de tener su bebé y yo creo que tiene intenciones de volver. Sí. Pero yo creo que lo bueno es que creo que lo vamos a ver cada vez más y más con jugadoras más jóvenes pensando en que no quiero ser tan mayor para ser madre y van a tener sus bebés y van a seguir jugando, yo creo. Sí, de hecho te quería preguntar sobre ello porque, por ejemplo, tenemos jugadoras en la Liga Femenina, como por ejemplo Paula Palomares, que yo ahora estoy con ella en los partidos de Liga Femenina, ella fue madre y volvió a jugar. ¿Qué mensaje le darías a esas jugadoras que sí que quieren ser madres o cómo les animarías a, oye, no tengáis miedo, podéis hacerlo? Yo creo que, como tú dices, tú estabas en un momento ya final de tu carrera y decidiste dar el paso y retirarte, pero hay otras que sí que son más jóvenes y que no deberían tener miedo de dar el paso. Bueno, todavía no he puesto punto final a mi carrera. ¡Uy! ¡Era exclusiva! No, pero tampoco, es que no sé, no sé, me cuesta mucho decirlo en alto si sí o si no, pero... Ahí está, y no lo sé. Pero, ¿qué diría a las jugadoras? Yo creo que sí que se puede, pero tienes que tener apoyo. Tienes que tener apoyo, si de tu pareja o de tu familia, porque, por ejemplo, a mí me preguntan cada dos por tres si vas a volver a jugar y no sé qué. Y anoche, claro, la última toma antes de dormir a las siete, pero luego otra vez a las once, otra vez a las dos y media, dos y media, cinco y media. No duermes, sí. Entonces, anoche fue como... y cuando la gente me pregunta eso es como, cuando yo me despierto por la mañana, la última cosa en que estoy pensando es ponerme a correr o hacer pesas o, ¿sabes? Porque hay noches y si te toca un bebé, no sé si es porque lo estoy haciendo mal yo y tengo que cambiar cosas, pero si te toca un bebé que duerme un poco peor es complicado. Es complicado. Y estoy dando casi exclusivamente el pecho, entonces me toca a mí y... Sí, sí, al final es que es mucho trabajo. Sí, sí, pero vamos, si lo tienes en tu cabeza y quieres hacerlo, seguramente te organizas y, bueno, tiras un poco de familiares, de tu pareja, lo que sea, y se puede hacer y yo creo que a veces se vuelve aún mejor. Total. Porque mentalmente y físicamente las mujeres pasamos por tantos cambios en el cuerpo que yo conozco mujeres que digo, bueno, Pablo Palomares volvió y estaba increíble. Yo todavía le digo que si se vuelve a jugar conmigo, ¿no quiere? Y Star Touch, que llevaba tantos años jugando en IDK, después de tener gemelos también. Volvió muy bien. Así que nada, chicos, exclusiva, Lesslie Nice volverá quizá a las... No, lo sabemos. Lo sabemos. Vamos ahora a otra faceta, Lesslie, porque te estamos viendo en Colgados del Aro, en muchos podcasts muy chulos de Spotify también. ¿Cómo estás viviendo esta nueva etapa, por así decirlo, de comunicadora? ¿Te gusta? Me gusta mucho. En la universidad yo hice la carrera en comunicaciones, entonces siempre me ha gustado hablar con la gente, escuchar sus historias. No sé, me da felicidad. Entonces ahí en Colgados del Aro lo pasamos muy bien y son muy graciosos que a veces hablamos de cualquier cosa menos el baloncesto, ¿no? Pero es divertido y me gusta tener la oportunidad de traer jugadoras y que todos los seguidores, porque tienen bastante gente que les siguen, enseñarles quiénes son las cracks de la liga femenina. Porque realmente cada vez el nivel sube y además de ser jugadoras, pues compaginan como Bego de Santiago con sus estudios, con otras cosas y tienen muchísimo mérito. Y yo creo que cada vez el juego es más bonito de ver. Lo estábamos comentando, o sea, justo lo que te decía, con Paula estamos haciendo algunos partidos de la jornada. Y es que este año la liga femenina está a un nivel cada vez más alto, cada vez más equipos, pues como que van mejorando también las condiciones. Yo creo que poco a poco todos están mucho mejor y ahora desde esta faceta que tienes más de viendo, disfrutándolo desde fuera. ¿Cómo ves también a tu ex equipo al Movistar Estudiantes? ¿Qué tal las ves? Ah, bueno, las veo bien. Intento acercarme a todos los partidos de casa, si la niña me permite y eso. Y ella también está disfrutando, ¿eh? El otro día contra Valencia Basket aguantó muy bien. Pero veo al equipo bien, veo un equipo muy joven, ¿no? Muy joven, muy peleón y yo creo que son capaces de hacer cosas. Y tenemos que, bueno, ya queda como menos en la temporada, ¿no? Estamos en el último tramo. Pero yo creo que no te puedes fiar de nada. El otro día, Valencia Basket, yo llegué al partido pensando, bueno, a ver qué tal hoy. Y al final, compitieron hasta el final y Valencia Basket sufrió. Así que... Sí, sí. Lo hemos comentado. Es que en esta liga puede pasar de todo. Puede ganar la última, la primera. O sea, hay muchos empates también en cuanto a partidos ganados y perdidos. Quizá ahora en este tramo final sí que hay un poco más de ventaja en esos primeros equipos, pero cualquiera te puede hacer sufrir. Sí, sí. Y la verdad que está siendo increíble. Es para engancharse algo. Eso es, eso es. Para ver a Yati en el crisis de la FEP. Sí, señor. Lesley, en esos momentos en los que vas a ver al equipo, en los que vuelves a estar un poco en el entorno, ¿cuánto echas de menos en jugar al baloncesto profesional? Lo echo de menos. Quizás no todo, pero sí que hay muchas cosas que echo de menos. Sobre todo cuando ves una buena jugada y las compañeras después dan la mano y es como esa sensación de equipo y de en qué trabajo tienes alguna cosa así, ¿no? Sí, está complicada. Entonces, eso sí que echo mucho de menos y a veces me veo ahí en el espejo y digo, ya no tengo músculo, estoy quedándome así. Y poder hacer deporte para tu trabajo es una maravilla porque luego pienso en la gente que se trabajan durante ocho horas o lo que sea y luego tienen que encontrar huecos para hacer deporte y cuidar de sus familias y etcétera. Y es difícil. Así que sí que lo echo de menos. Yo no sé qué va a pasar. Pero luego por la mañana, cuando me levanto por la mañana y no tengo dolor en los tobillos cuando voy al baño o lo que sea, digo, también se agradece. Porque durante la temporada te levantas cada mañana con cualquier molestia. Y ya por último, como curiosidad, ahora como analista de la Liga Femenina Endesa, ¿nos podrías decir dos o tres nombres de jugadoras que creas que, estábamos hablando de que hay muchas jugadoras jóvenes, que piensas que van a tener un buen futuro en la Liga Femenina? Bueno, rápidamente me llega a la cabeza como Chell Alarcón, Elena Buenavida, Raquel Carrera, que todavía es muy joven, ¿no? Pero le damos por hecho como que ya llevará tantos años, pero que es muy joven. Así que esas tres, de repente, obviamente pienso en ellas. Yo creo que también estoy muy de acuerdo, pero es que además decíamos eso, la selección española como que cada vez lo tiene también más complicado a la hora de elegir jugadoras, porque son todas buenísimas, y eso, hay que engancharse a la Liga Femenina, este es nuestro mensaje. Ahora vamos a hacer tu pronóstico antes de terminar la entrevista, que nos tendrás que decir ganador y MVP de la ACB, ganadora y MVP de la Liga Femenina y campeón de la NBA y MVP. ¿Se lo digo en alto? Sí, mientras lo escribes, si lo puedes decir en alto. Vale, pues Liga Endesa de chicos. Bueno, ya como ganaron el otro día, ¿por qué no, no? ¿Por qué no pueden ser...? Bueno, no lo sé, porque campeón de la Liga no va por tu clasificación, va por... Sí, luego en play-off. Sí, en el final, en el final. Pues Unicaja, ¿no? ¡Hombre! Julio, el equipo que ganó la Copa. Bien, 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 mola, 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 mola. Unicaja. Ahí está. Y MVP de la Liga, bueno, tampoco estoy siguiendo tanto, porque con la niña es suficiente, pero, no sé, Marc Gasol, quizás. ¡Ojo! ¡Sí! ¿Qué es lo que dices eso también? La diga mucho la niña, sí, sí. Pues es que es un... Es que es un referente, él puede hacer lo que quiera. Sí, sí, claro. Total. El año pasado, cuando vino a jugar contra estudiantes y fuimos a verlo en el WIFI, pensé... Las jugadoras o los jugadores que parecen que no se muevan casi, pero aún así son capaces de defender. Y yo, cuando jugaba, estaba ahí, ah, venga, gastando tanta energía y luego ves gente así y dices... ¡Ah, pues era así de fácil! ¿Y MVP? Bueno, la chica que lleva casi en cada quinteto ideal de la Liga es Sikakone. Sí, sí. Así que... Yo creo que ha sido la que más aposentó el mundo. Yo es la que quería poner. Es increíble. Un double-double. Y también es muy joven. Sikakone. Sí, de 2002 o algo así. Una maravilla. Campeón NBA, ojalá, ojalá, podría decir, pudiera decir los Timberwolves, pero creo que... Creo que mis Timberwolves, no. Bueno, entonces el estado de al lado son Wisconsin y Milwaukee Bucks. Vale. Así que ahí con Giannis y vamos a ponerle de MVP. Sí. Giannis. Antes de ir al challenge, vamos a hacer la pregunta a Finetwork, que es la pregunta que le hacemos a todos los invitados que pasan por aquí y te la hace Diego. Bueno, Leslie Knight, si es que ese es tu verdadero nombre, si tuvieras la oportunidad de añadir a tu agenda telefónica cualquier contacto para tomar un café, para tirar unos tiros, para que conozca a tu niña, para lo que quieras, ¿a quién elegirías? Pues, si no estamos hablando de, claro, de consejos, porque te iba a decir la matrona, que para que me apesora un poco. No, yo creo que Steph Curry, porque no sé si visteis el programa de como hay karaoke en el coche y cantaba canciones de Disney, ¿sabes? Porque tiene niños y está a tope con las canciones. Pues es que su hija mayor ya está muy mayor, ¿eh? Pues el otro día salieron, que estaban ahí en el partido de Stanford, viendo el baloncesto universitario, y, no sé, siempre me ha parecido como un hombre bastante normal, bastante... Sí, amigable, sí. Sí, y majo, y con alegría, entonces estaría muy bien cantar Disney en su coche, y, yo qué sé, echar unos tiros así... Esa imagen me gusta, o sea, yo quiero... Es que, claro, las canciones de Disney, aunque seguramente son canciones nuevas, que yo soy de las antiguas, pero bueno, se ha ocurrido. Te tocará verlas ahora, te tocará verlas nuevas. Ahora sí, vamos con The Challenge. Bueno, bienvenidas al 3 en raya, esto es una prueba tremendamente exigente, aquí en Time Out, Leslie te la explico muy rápido. Yo formularé una pregunta, y vosotras tenéis que aplaudir cuando sepáis la respuesta. Aplaudir. La que antes... Bueno, una palmada. La que antes de una palmada, tiene la vez para responder. Si acertáis, podéis colocar aquí una ficha, entonces la primera que haga un 3 en raya, gana. Ojo, si dais la palmada, respondéis, y está mal, hay rebote. Vale. Hay rebote, quiere decir que ella luego puede... Exacto, sí, sí. Así que, vamos allá. Hay algunas con opciones y otras que son directamente la respuesta. Las que son con opciones, os aviso para que diga todas las opciones y luego ya... Damos la palmada. Vale. ¿Estáis preparadas? Venga. No, pero vamos. Vale. Vamos allá. Primera pregunta. Será el día en que gane algo. ¿Quién es el jugador con más asistencias de la historia de la Liga Endesa? Opción A. Os doy las tres opciones. Marcelinho Huertas. ¿Cómo? Opción B. Nacho Azofra. Opción C. Pablo Lasso. Nacho. Incorrecto, rebote. Yo iba a decir Nacho, ¿eh? Asistencias de la Liga Endesa. Marcelinho Huertas sigue jugando, ¿eh? Podría seguir sumando asistencias. ¿Y el otro quién es? Pablo Lasso. Pablo Lasso. Que ya está. ¡Correcto, Pablo Lasso! Así que ahí está. Era dificililla, era dificililla. Muy bien. Por favor. Messi ha estado muy rápida, ¿eh? Marcelinho Huertas puede superar este dato. Esto no lo quiero saber, ¿eh? Digamos que sí, lo puede superar. No lo buscamos. Y vamos con la segunda pregunta. Ojo porque esta es sin opciones, ¿eh? Yo hago la pregunta y tenéis que dar por más para responder cuando lo sepáis. Segunda pregunta. Última MVP de la Liga Femenina Endesa. Rebeca Barne. ¡Correcto! Lo hemos dicho antes. Ahí está. ¡Sí! A ver, ahí no va a tira de que ella no gana todo así bien, pero no está en su casa entrenando. Sí, sí. Cuando hemos dicho los MVP, he dicho que Rebeca fue la última. Vale. Vamos con la tercera. Esta es sin opciones. Vale. Nombradme tres equipos en los que ha jugado Laura Quevedo. ¿Leslie? Ben Vibre, Estudiantes y Araski. ¡Correcto! Muy bien, ahí está. Tiene kanoe. Había más, había más, sí señor. Vale. Cuarta pregunta. Cuidado, ¿eh? Esta es con opciones. Uy, 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 uy. Phil Jackson es el entrenador con más anillos NBA. Ya, ¿cuántos tiene opción A, nueve, opción B, once, opción C, trece? Pues nada. ¿Apiga? No me acuerdo bien. Tic-tac. Once. Incorrecto, Leslie. A ver, entonces estoy entre nueve y trece. Sí. A ver, trece parece tantísimos, pero no vaya a ser que es trece. ¡Correcto! Ahí está a punto para Leslie. ¿Cómo ha remontado? Cuidado. Once es mi rase. Cuidado. Vamos a ver. ¿Cuál remonto es...? Bueno, que aquí hay estrategia, ¿vale? Estrategia, ¿eh? ¿Quiénes, junto a Pau Gasol, estas con opciones, el jugador con más medallas del baloncesto español? Opción A, Marc Gasol. Opción B, Rudy Fernández. Opción C, Juan Carlos Navarro. Leslie. ¿Juan Carlos? Incorrecto. A ti. Rudy o Marc, ¿no? Voy a pensar. Rudy. Correcto, ahí está. Que sigue jugando ahí a tope, ¿vale? Punto para A ti. Ah, no, aquí. Ahí está. Bueno, la voy a poner aquí. Así, ahora quien acierte, gana. Vale, vale, vale. Qué maja. Séptima pregunta. Decisiva. Sin opciones. ¿En qué equipo del NBA All-Star 2023 jugó Luka Doncic? Ah, con LeBron. ¿No? ¿Cómo es el equipo? Team LeBron. Correcto, ahí está. Punto para ti. Muy bien. Muy bien. Muy igualada la partida, ¿eh? Por primera vez he ganado. Me alegro mucho. Ha estado muy bien, pero ahora vamos a un terreno que a Leslie se le da bastante bien. Desde hace más de un año. Sobre la bocina. Ya estamos aquí con Leslie Knight. Vuelve a las canchas un año después. Vamos a ver qué tal en Sobre la bocina. Ya sabéis que la gente del ESTU, además, está ahí arriba del ranking. Hay presión. Así que hay un poco de presión, pero tenemos 40 segundos en tiros de uno y 20 segundos en tiros imposibles de tres. Así que vamos a ver qué tal. 3, 2, 1, ciencias. Uy, no. Bueno, va a meter todo. Yo no me creo que lleve un año sin tirar. Bueno, va a meter todo. ¡Ay, Dios! ¡Perdón! Es que yo, es que yo. Oye, ¿qué tipo de broma es esta? Ahí está. Bien. ¡Uf! Esto es un jardón. Esto es que me va atacando. Vale, cambio. A tirar de tres. ¡Ay, madre! ¡Sin bombear! ¡No! ¡Sin bombear! ¡Un pase! ¡Un pase! ¡Ah! ¡Oh, dang it! Un pase a la canasta. Demasiada buena técnica. ¡Uy, ay, ay! ¡Un pase! ¡Un pase, un pase, un pase! ¡Uy, esa era buena! ¡17 puntos! ¡Súper top! No, en serio, es muy top. ¿Sabes lo que pasa? La diferencia que hace con el resto es que los demás sí metieron tiros de tres. Y claro, es que Lesslie tiene una técnica tan increíble. Es que, exacto, son 17 puntos, pero que se han notado que son de calidad porque de tres tiradas perfecto, pero es el techo. De no hay que proponer una obra para hacer aquí un pabellón. Un sí, sí, sí. A mí me ha gustado poder presenciar la vuelta de Lesslie Knight a las canastas. O sea, me ha encantado. Y bueno, todavía no descartamos esa vuelta, ¿eh? Yo ya me he quedado con esa frase ahí puesta, ¿eh? Oye, voy a ir a por un balón para que nos lo firmes, que tenemos aquí. Sí, porque yo vi de Nacho Martín y Javier Beirán también. Es que se picaron. ¡Hombre, eso fue! ¡Hombre, eso fue! Pero, qué nivel. Y lo de Bego el otro día fue... No, no, dijo, yo no sé si podré, no sé qué. Bueno, pues toma, se puso la primera. Ahí está, la firma de Lesslie. Lesslie Knight. Qué, oye, ha sido un placer tenerte en Time Out. Lo hemos pasado increíblemente bien. Y a la próxima, con el techo más alto, te lo prometemos, te lo prometemos. Esperamos que totalmente lo hayas pasado muy bien. Muchísimas gracias por venir. Y ya sabéis que todos los martes tenemos Time Out. Gracias. Gracias. Gracias.